Bueno, Chino, la presentación del femenino, no están todos porque era imposible, pero una representación de cada club. Sí, la verdad que es muy popular porque vinieron muchas chicas de todos los clubes, 21 equipos tenemos en primera y en sub-18, sub-15 y sub-12. La Liga Santa Fecina, una muestra o una presentación de la magnitud que tiene hoy el fútbol femenino, que es una de las ligas más importantes de la provincia en lo que es el desarrollo del fútbol femenino. Bueno, con esto de la creación de la B, no era en tu gestión, pero la creación de la B fue un acierto, terminó siendo por lo que eran las diferencias abultadas, ya no existen más los partidos de 20 a 0 como había en su momento. Sí, la división y aparte por la incorporación de cada B, más equipos. Este año tuvimos 2 o 3 equipos que se van incorporando y lo importante es, como lo dijimos de que asumimos la gestión, tratar de potenciar las divisiones inferiores en el fútbol femenino para que sea el sustento para los demás arriba. Creemos que lo formativo de la sub-12, la sub-15 es la clave para que después en primera y en la sub-18 tengan volumen de jugadoras. Bueno, y hubo que hacer un corrimiento de la fecha porque la idea general y está muy buena es que el femenino juegue en su club como local. Exactamente, se venía exigiendo eso ni bien asumimos la gestión, que las chicas jueguen en las canchas oficiales, igual que el fútbol masculino y bueno, era lo que promulgamos y lo que buscamos, que jueguen los sábados en el mismo horario. Y bueno, como justo tuvimos suspensiones en primera, tuvimos que pasar a la fecha 4 en el masculino para que arranque la primera del femenino. Bueno, y no llovió en todo el verano y ahora empieza a llover, suspenden inferiores, se suspende primera, ayer si iba a hacer esto se tuvo que suspender. Sí, el clima, contra el clima no podemos hacer nada, pero bueno, algunos se enojan con nosotros, pero hasta a Miguel Flores le pasó que le llovió y le cayó el granizo, bueno, a nosotros el calor, la lluvia, pero lo importante es que las jornadas se realicen con normalidad, podemos intentar un montón de cosas, pero contra el tiempo no se puede hacer nada. Bueno, ¿cómo se palpó el arranque, tanto en la A como en la B, con muchos goles en los partidos? Sí, la verdad que el partido es muy dinámico, las canchas muy buenas, eso hay que reconocer, las canchas de la liga han mejorado muchísimo y bueno, eso también fue una de las ideas de suspender el sábado para cuidarla, porque a los dirigentes les cuesta mucho tener las canchas en condiciones para que después se les rompan o se arruinen jugando por obligación o por querer jugar la fecha. Sí, mirá, pasó algo justamente por el riego, yo estuve en la Flores Juventud, regaron la cancha antes de empezar el partido y Mena pateó de pique al piso, ya sabía que la habían regado para engañar a los arqueros con el pique y terminó metiendo el primer gol de la lluvia. Y sí, repercute mucho el campo de juego en la dinámica del juego y bueno, lo mismo que las temperaturas, cuando tuvimos que suspender por el calor, el colegio de árbitro nos dijo, se desvirtualiza el juego parando dos veces por tiempo. Hablando, ya que sacaste el tema árbitro, tuve la oportunidad de hablar con Gonzalo y están muy conformes porque la convocatoria que han tenido casi duplicaron el número que tenían al inicio del año pasado. Fue el compromiso que tuvo el colegio de perfeccionarse, de cada vez nutrirse de más árbitro y bueno, esperemos que sigan así, nosotros de nuestra parte todo el apoyo para la capacitación, también con un proyecto que vamos a iniciar muy pronto que se llama Tu Árbitro en Tu Club, que es para los chicos de sexta y quinta, que ya ven que no tienen lugar en los planteles, van a empezar a dirigir las prácticas y Gonzalo de a poco le va a ir haciendo incorporar los conceptos arbitrales. Y lo bueno está, antes era la agrupación castellana, los árbitros de la liga, hoy está todo unificado. Sí, también fue la idea de que no nutrirnos de diferentes agrupaciones o asociaciones, que después nos traían complicaciones, están todos juntos, es desde ese lugar el que tienen que los árbitros plantear sus inquietudes, sus malestares o las propuestas que tengan hacia la liga y es de ahí donde nosotros vamos a trabajar. Bueno, contame, ¿qué es la invitación que le hiciste a las chicas para ver la selección? El jueves 6 de abril, una gestión que hicimos con Género de la Provincia y la Liga Santa Fecina, van a ir 60 jugadoras a ver la selección Argentina-Córdoba, y bueno, creo que algo histórico de que desde la liga se salga un colectivo para llevar a la jugadora a ver la selección. Bueno, esto recién arranca, así que durante todo el año vamos a tener que seguir hablando. Bueno, Julián, muchas gracias a vos por estar siempre a disposición de la liga y como le dije a un medio anteriormente, son 5, 6, 7 los periodistas que siguen a la liga y mientras sea nuestra gestión la idea es ir reconociendo a cada uno de ellos porque son los que le dedican la vida a la Liga Santa Fecina y que merecen su reconocimiento.